¡Yajeira Plasencia! 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 Porque pensé que no queremos, porque no hacemos nada más diferente. Porque pensé que no queremos, porque no hacemos nada más diferente. Y a ti sabes, mami, que somos amantes. Porque pensé que no queremos, porque no hacemos nada más diferente. Y si lo nuestro no está bien, si querer uno se enamora, si al final lo pasamos, porque no hacemos nada más diferente. Y si lo nuestro no está bien, si querer uno se enamora, si al final lo pasamos, porque no hacemos nada más diferente. Y si lo nuestro no está bien, si querer uno se enamora, si querer uno se enamora, si querer uno se enamora. Y si querer uno se enamora, si al final lo pasamos, así sea por un par de horas. Y si lo nuestro no está bien, si querer uno se enamora, si al final lo pasamos, y si querer uno se enamora, si querer uno se enamora, si querer uno se enamora. Y si querer uno se enamora, si querer uno se enamora, si querer uno se enamora. Y si querer uno se enamora, si querer uno se enamora, si querer uno se enamora. Y si querer uno se enamora, si querer uno se enamora, si querer uno se enamora, si querer uno se enamora. Así sea por un par de horas Ayaya Jaira, dame cintura Dame cintura Pero al final la pasamos Y así sea por un par de horas Y si lo nuestro no está bien Y si lo nuestro no está bien No está bien Aunque el perro no se enamora Y así sea por un par de horas Claro que sí, los flores barrios Trajeros Plasencio para gozar